Antonio Guijarro, que tiene además nuevo micro, se le va a escuchar mucho mejor y se ha puesto este verano aquí a tope para instalarse lo último en el mercado y lo mejor para que se le escuche bien. Y bueno, preguntarle cómo te ha ido el verano, tío. No has parado de trabajar, imagino, como servidor. ¿Y cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, afortunadamente bien. Yo también te he seguido, aunque tú te has movido más que los precios. Sí, tío. Ya te he visto en Miami, en Torrevieja y en un montón de sitios y disfrutando. Bueno, yo también he podido moverme en algún momento, he disfrutado. Y sí, comprando, no sé si son los mejores del mercado, pero comprando material para que cuando salgamos a contar las cosas, pues se nos escuche alto y claro y con la mejor calidad, evidentemente. Exactamente. Yo me alegro de verte. Igual, igual, igual. Volvemos a la rutina del trabajo, ¿no? Exactamente. Volvemos a los vídeos semanales y cosas de estas. Y alto y claro, te quiero escuchar con todo lo que ha salido, porque aquí hay muchas cosas, tío. O sea, cuando ayer dijimos de hacer el vídeo hoy, íbamos a hablar principalmente de cosas de las que tú has hablado en tus vídeos, del aumento del aumento del patrimonio de Laporta, de lo de Joao Félix, de un montón de cosas que han pasado, de la palanca, de la balde, no sé qué. Y los 400.000 que dijo uno de la COPE, sí, va a cobrar 400.000 euros este año en el Barcelona. Y no hay nadie de la COPE que le diga, oiga usted, por favor, investigue bien y cuando lo tenga todo claro, nos dice lo que es la conclusión. Pero, por favor, no diga esto, que la gente se va a despojonar de ritar. ¿Cómo puede cobrar un tío 18 millones brutos en el Atlético de Madrid y al año siguiente 400.000 euros? Porque la liga se te tiraría encima. No lo permitiría, eso entre otras muchas cosas. Claro, este es Pedro Morata, que a mí me tiene bloqueado ahí en Twitter. Pero bueno, enseguida hablamos de eso. Yo respeto a Pedro Morata, pero lo que es la información en sí no tiene ningún sentido, querido Miguel, no tiene ningún sentido. Tú lo sabes. Y ayer lo hablábamos con Pedro Pablo Parrado en Goles, en Radio Marca, por la noche, y me lo sigue reafirmando. Además, él dijo que la liga había dado a entender que eran 8 millones netos. Vale. Enseguida hablamos de eso, porque hay mucha tela que cortar ahí. Pero lo último es lo de las informaciones de la mañana. Vamos a ver. Ya no lo dice la Guardia Civil, que lo que dijo la Guardia Civil el otro día, lo que sacó el mundo como exclusiva, que es ese informe concluyente, que ya no va por el lado del blanqueo de capitales, aunque también, sino que va por lo que yo he venido diciendo durante mucho tiempo. Bueno, Ramón y un montón de gente, que le ponemos un poquito de cabeza a esto, más allá de lo que tú siempre dices de la presunción de inocencia, está bien. Pero aquí no hace falta pagarle o darle un sobre con dinero a un árbitro para comprarlo. Tú puedes comprar el sistema y de arriba a abajo, pues ya se entiende. Es que esto no es muy difícil de entender. Y por ahí va el informe de la Guardia Civil. Pero es que ya lo de hoy, del juez instructor del caso, recordemos que era una mujer que se jubiló, este juez que ha hecho este, del que se ha sacado hoy esta información, trabajó, tuvo vacaciones en julio, trabajó mucho en agosto y se decía que en septiembre van a salir muchas cosas. Ya es el juez el que habla de una corrupción sistémica, que se había corrompido el sistema durante todos esos años. Vamos a ver. Con todo esto, ¿tú qué piensas? Imagino me vas a decir otra vez lo de la presunción de inocencia, está bien. Pero, claro, ya los tiros no van por donde nos estaban diciendo que iban, ¿no? Bueno, como siempre te digo, hasta que los jueces no digan va a haber juicio y se juzgue este caso realmente, porque todo esto hay que recordar que son investigaciones que se están llevando a cabo. Estos son investigaciones. Evidentemente que un juez del caso Negreira, y ahí hay que aplaudir a un medio de comunicación, en este caso el confidencial, que ha tenido acceso a esa información, diga que hay una presunta corrupción sistémica, es para ponerse a temblar. Yo soy periodista, pero también les digo una cosa. Ante todo soy profesional y soy del Barça. Y a mí todo esto me pone de los negros y me pone los pelos de punta. Ya sabes que mi forma de pensar y de entender toda esta situación es esperar a que se recode toda la investigación y que los jueces determinen si hay juicio y si hay juicio, si hay un veredicto y esperar al veredicto. Pero evidentemente todo esto me pone muy nervioso, porque cuando un juez recibe una serie de investigaciones y empieza a tomar unas conclusiones o empieza a darle forma a esas investigaciones y habla de corrupción sistemática, presunta corrupción sistemática, es como para preocuparse. Y yo sinceramente estoy muy preocupado con este tema. Aquí en Barcelona ya sabemos que están todos pendientes de si el señor Florentino Pérez va por la derecha, va por la izquierda. Esto me recuerda a una entrevista que le hice yo a Laporte y le decía, de donde tú vayas voy, a la derecha o a la izquierda. Y al final me tuve que salir de la derecha y de la izquierda porque le digo, si sigues apoyando a este señor te vas a pegar una leche acojonante. Y afortunadamente dejé el barco en puerto. Pero esto no tiene buena pinta. Y quiero equivocarme y quiero que algún día esto quede en nada. Te lo digo como culé. Ahora, como profesional no hace falta que te repita lo que te digo siempre. Hasta el final. Esto hay que llegar hasta el final. Porque si queremos que haya buena imagen del club, tenemos que llegar hasta el final para saber qué coño ha ocurrido aquí con toda esta historia y con toda esta paraformación. Creo que he sido siempre claro contigo, Miguel. Sí, sí, sí. Que yo no soy de cambiarme la chaqueta. No, no, no. Y esto me he equivocado como profesional y como persona. Que evidentemente como el ser humano tengo derecho a equivocarme y me he equivocado. También te digo las cosas muy claras. Y no tengo vuelta de hoja en este sentido. Claro, es que esto es el auto de un juez ya. Y más lo que dijo el informe de la Guardia Civil en toda la instrucción del caso, que es que son cosas ya muy fuertes. Obviamente se tiene que celebrar un juicio. Recordemos, esta es la instrucción del caso y luego hay un juicio. Entonces, claro, ¿ahora qué saldrá a decir, Xavi? Que en total desacuerdo con el juez, ¿no? El otro día era en total desacuerdo con la Guardia Civil, ahora en total desacuerdo con el juez. Entonces, yo te entiendo a ti cuando, como barcelonista, naturalmente, tú pides la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo estás muy preocupado porque no haces oídos sordos a todo esto que está saliendo, como hacen muchos en redes sociales y tal. Yo he hecho un vídeo hoy sobre este tema. Sí, sí, por eso. Yo digo lo bueno y lo malo. Yo no me escondo. Ahora, lo digo todo. No como otros que se esconden y solo dicen lo que les interesa para salvar a su presidente. No, no, yo no soy de esos. Tú lo sabes. Y me critican mucho y lo sabes. Algunos me ponen a parir todos los días y salgo con fotografías, nombres y apellidos y me tienen... Viven de mí. Algunos viven de mí y lo sabes. Están morirando gracias a mí. Porque ellos cuando hacen información no lo siguen. Vamos, ni el susuncorda. Pero a mí me nombran todos los días y tal. Y me estoy dejando llevar por... No sé cómo decírtelo. Bueno, yo tengo tranquilidad en el fondo y sé que lo que tengo que hacer lo tengo que hacer en los juzgados. No lo tengo que decir, evidentemente. Aquí ni tengo que dar pistas a nadie, evidentemente. Pero... Y esto ya lo estoy haciendo. Pero lo que no puede ser es negar la mayor y decir aquí no pasa nada. Lo sabes, Miguel. Yo soy una persona transparente. Y que si alguno dice que no ha subido el Barcelona por querer ser así, pues que le den por el saco. Me importa un huevo. O dos, en un momento determinado. Sí, sí. Y haces bien. Pero deja de preguntarte una cosa. Porque, claro, cuando tú ves que hay muchos que a esto no le hacen caso o le quitan hierro y tal, yo hoy no sé dónde se van a meter toda esa gente. Pero, bueno, dirán que son inventos de Madrid. Ah, dirán que lo publican ahora porque como no se pudo fichar en Mbappé, no sé qué. Es lo que están diciendo. Y no tiene nada que ver porque Mbappé el año que viene será jugador del Real Madrid a partir del día 1 de julio. Y en tu canal me vuelvo a ratificar. Y Davis también, el jugador del Bayern de Múnich. Y tienen preparado otra sorpresa que es jugador, dos sorpresas, un jugador y otro que no es jugador. Y cuando se entera la gente se va a quedar con la boca abierta. Pero aquí muchos el técnico, Xavi Alonso. En vez de contar sus historias pendientes de los demás y les sabe evidentemente a Bruno Quemado que el Madrid está haciendo una plantilla en unos años espectacular. Esa es la verdad. Cuando dices otro que no es jugador, enseguida te pregunto una cosa del caso Barcelona Negreira que no creo que se le pase. Entrenador, claro. ¿Por quién apuestas? ¿Por Xavi Alonso? ¿Por quién? Yo creo que Xavi, ¿no? Bueno, tú sabes que tengo una máxima y es que cuando me dicen que no diga una cosa no la digo. Pero te voy a ser sincero. Ramón y tú vais a ser como colaboradores que somos de hace mucho tiempo de la información del Barça y del Madrid. Vais a saber los primeros en Salar. Tienes toda la palabra mía que es así. Pero te puedo anticipar una cosa. Los madridistas lo conocéis muchísimo y en el momento que salga ese nombre os vais a poner muy felices y muy contentos y muy contentas. Vale, vale, vale. Bueno, yo a mí me encantaría que fuese Xavi que además ha empezado muy bien la Bundesliga con el Bayern Leverkusen. Lo ha empezado de maravilla. Está ahí líder con el Bayern Múnich, creo. Y, no sé, a mí, vamos, para mí es mi preferido. Pero te iba a preguntar sobre el tema de la Niga. Porque es que yo noto que hay yo distingo un grupo de gente de barcelonistas que no se dan cuenta porque no llegan, no llegan. A ver, bobos hay en todos los lados, de todos los equipos. Y otros que sí se dan cuenta y lo que hacen es pues no quieren reconocer eso o no lo quieren hacer públicamente. Que es lo de y te pregunto claramente, ¿tú crees que a un árbitro solo se le compra con un sobre con dinero o corrompiendo el sistema de arriba a abajo con los ascensos, los... O sea, tú entiendes que eso pueda llegar a pasar. Otra cosa es que vaya para que eso fuese así por lo de la presunción de inocencia que tú dices como buen barcelonista porque claro, es que el tema es muy gordo. Aquí tengo el corazón partido, te explico. Por una parte, ya te lo dije una vez y te lo vuelvo a repetir, me cuesta mucho creer que el Barcelona de las excelencias tuviera que ganarse algo en el campo a través de los colegiados. Pues como Armstrong que ganó tours y no le hacía falta. Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Yo hice el último tour de Armstrong, lo hice yo con Televisión Española en el año 2005 y me parecía un jodido extraterrestre que si no se hubiese metido nada a lo mejor no habría ganado los siete que ganó, habría ganado cinco o cuatro, pero que habría ganado porque era muy bueno y no le hacía falta. Te lo compro, te lo compro. Tienes toda la razón del mundo, pero déjame que me explique yo por mi forma de ser. Yo creo que por aquel equipo y aquellos entrenadores y por aquellos jugadores y aquel juego excelente, goleadas y demás, el Barcelona no le hacía falta absolutamente nada de nada extraoficial. Eso lo tengo claro. Y yo sigo pensando que el Barça ganó legalmente esos partidos por aquellos títulos. Ahora, lo que sí es verdad lo que tú acabas de decir, que no hace falta pagarle un árbitro dinero. Tú puedes tener a un tío en el comité técnico de los árbitros como vicepresidente segundo y en un momento determinado pues sin decir nada y va al palco del Camp Nou, si va a tal partido y tal y el árbitro de turno, perdón, sabe que está ahí el señor Negreira y como van ya empezando a decir todos que sí que tenía poder en esa vicepresidencia del comité técnico de árbitros pues pueda querer sepa que a lo mejor le gusta el Barcelona o sabe que con el Barcelona se lleva muy bien y quiere agradar. Eso nunca lo vamos a saber porque eso va en el interior de la persona. Antonio, y no solo eso y no solo eso con sus decisiones del índice corrector que llamaron el índice corruptor saben que si les califica mal descienden al descender cobran la mitad de lo que cobran no les hacen internacionales. Debes quedar bien ante tu jefe eso está claro pero eso no lo vamos yo no creo que eso lo sepamos si hay otras fórmulas como están diciendo ahora por ejemplo el juez de este caso Negreira que hay una presunta corrupción sistemática y tienen pruebas o están saliendo pruebas que indiquen ello pues oye pues vamos a verlo porque yo no soy una persona negacionista o que diga que esto no puede ser pues no, no yo creo que hay vida en otros mundos y a algunos tú les preguntas y le dices pero qué estamos aquí solos y sí, solos solos un sistema un universo que es infinito y estamos solos aquí pues no pues hay más vida yo soy de los convencidos y sé que cuando nos vamos de este mundo nos vamos a otro plano en donde vamos a ver a todos los familiares o ya será creíble para los creyentes y no será creíble para los no creyentes pero hay que respetar todo igual quiero que me respeten con lo que estoy diciendo y yo lo que creo sinceramente es que mientras no se demuestre y se diga definitivamente que es así pues hay que hay que ponerlo todo tela de juicio pero para mí como como barcelonista y como profesional todo este tipo de información a mí me me chascarrea me da un mal rollo no me gusta no me gusta en absoluto y estoy con ganas de que se llegue hasta el final en todo esto para saber qué es lo que coño ha pasado si yo lo quiero lo que quiero saber es lo que quiere saber un barcelonista de pro que los hay muchos lo que quiera saber un madridista un valencianista un sevillista y uno del del Hércules qué está pasando con toda esta historia pero ya hay cosas que se saben que han pasado porque están documentadas que es el pago de 7,6 millones pero no está no hay sentencia y mientras no hay sentencia claro, claro es que no hemos visto películas es que no hemos visto películas y no hace más películas en la vida real que hemos visto pruebas clarísimas lo siguiente y al final la persona ha salido libre sí, sí pero es que lo que dicen si anda como un pato y se comporta como un pato y hace el sonido del pato sí, sí, estoy de acuerdo si lo que es la frasecita queda muy bien y es de risa de coña y tal y está claro pero es verdad o no cuántas veces hemos visto tiene que haber una sentencia naturalmente, claro pues es que es que en la justicia mira, yo vengo de una familia de gente que trabaja en el mundo de la jurisprudencia y me han contado muchas cosas de que hay cosas que parecen que pueden ser pero hasta que hasta que el árbitro iba a decir hasta que el juez que es el árbitro claro no decide no se puede decir nada ahora si tú me preguntas ¿qué te parece toda esta información? preocupante estoy muy preocupado como barcelonista y como profesional pido que se esclarezca esto hasta el final y lo voy a decir siempre te lo digo hoy si me llaman mañana te lo voy a seguir diciendo mañana y si me llamas dentro de cinco días te lo voy a seguir diciendo mira hay una cosa que no entiende tampoco la gente en redes sociales lo he visto esta mañana que es en la noticia del confidencial dicen que el Real Madrid pudo ser o sea que el juez considera que el Real Madrid efectivamente pudo ser perjudicado entonces aficionados de otros equipos que muchos de ellos pues como siguen como llevan pensando todavía que el Madrid paga a los árbitros y ahora resulta que tiene pinta que es al revés bueno vamos ya se ha demostrado que han pagado al Barcelona pero ya veremos si como dices tú era por lo que querían hacerlo pero hay mucha gente que dice ay ¿por qué dicen que solo el Madrid solo el Madrid? vamos es muy sencillo de entender imagino que tú lo entiendes también dice que el Madrid es perjudicado porque el Madrid se ha personado por él mismo y no con el resto de clubes de la liga en una liga que nunca sospechó nada el Madrid sí porque lleva mucho tiempo diciendo esto que había cosas raras y se habló de Villarato en su día y tal y y es por eso o sea el resto de los clubes por supuesto que sí el Atlético de Madrid sin ir más lejos que estuvo todos los clubes se pueden sentir perjudicados pero como siempre las ligas las terminan mano a mano Madrid-Barcelona sí pero ya no solo por eso es porque el Madrid se personó por separado pero como las ligas terminan siempre en un mano a mano prácticamente al 99% todas entre Madrid-Barcelona un fallo un error un cambio de cualquier en cualquier situación te puede dar una liga te la puede quitar si la puede dar al otro está claro también es verdad que al Barça le quitaron varias ligas por ejemplo el gol aquel que entró en el campo del Betis y que le dio le daba una liga pero el gol de Messi acuérdate Miguel el gol de Messi aquella liga que le dimos al Atlético de Madrid que el gol se demostró que no era fuera de juego que era gol legal de Messi sobre el primer sobre el gol en el campo lo cortés no quita lo valiente el gol en el campo del Betis si hubiesen dado ese gol no le habría dado al Barça para ganar esa liga porque el no lo sabemos no 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 por puntos no Antonio por puntos no por puntos no el Madrid ganó no sabemos el desenlace de esa victoria a una presunta victoria lo que podría haber dado pero el mismo árbitro luego en la última jornada contra contra el Eibar al mismo tiempo que el Madrid estaba jugando en Málaga le dio un penalti al Barça de un tropiezo de Jordi Alba con el suelo y el jugador que en teoría dijo al árbitro que la había pegado una patada estaba a dos metros oye yo intento ser justo mira el otro día sabes que cuando hay penaltis y cosas de estas siempre voy a hablar con Sergi Albert que es una persona que como ex colegiado internacional y el otro día no pude hablar con él porque estaba sin cobertura está en Teruel ahora creo que ya está llegando para Barcelona pero yo no tengo ningún inconveniente de decir oye a ti te parece penalti lo de Bellingham pues a mí sí que me pareció penalti te parece penalti y lo de Lewandowski antes de ayer pues sinceramente es de esos penaltitos pero también me parece penalti y también te digo una cosa es que le han pitado un penaltito al señor al 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 Barcelona sí es un penaltito como aquí muchos culés de estos de los que tú ya sabes le recriminaban al Madrid cuando se los pitaban pues penaltitos unos penaltitos otros a fin y al cabo penaltitos o sea que resulta que es es suficiente lo que le hacen a Lewandowski el otro día que es un penalti de los que se puede pitar perfectamente pero resulta que resulta que el agarrón a Kepa en el partido contra el Celta no es suficiente eso sí que no es suficiente yo dije que era agarrón además si es que es que los que dicen esto no conocen ni el reglamento tú sabes que en el área pequeña al portero no se le puede ni toser pero eso pero fíjate eso no viene en el reglamento Antonio Antonio pero eso no viene en el reglamento lo que no se puede hacer al portero o sea tú al portero te le puedes encimar y lo puedes tocar lo que no puedes hacer es agarrarlo como lo agarraron a Kepa claro hombre es un comentario que te he querido decir de una manera más expresiva no no está claro es que le toca de la camiseta me da igual la intensidad con qué fuerza con menos fuerza pero le está cogiendo la camiseta es falta se acabó es que no hay que darle vueltas es que sabes lo que va a pasar con toda esta historia hasta que los árbitros no haya un presidente como Dios manda y saquen ya al Medina Cantalejo este de las naciones hasta que no haya un presidente que diga señores vamos a unificar criterios y se acabó el cachondeo pongan el sistema semiautomático del fuera de juego pongan el ojo de halcón en la portería quieren que todo salga perfecto pongamos los medios coño pongamos los medios y se acabó el cachondeo y una unificación de criterios en todos los sentidos y se acabó el cachondeo pero no es que no les da la gana y luego todas las semanas es que han robado este es que han robado el otro es que no sé qué es que no sé cuánto al final da asco estar hablando de esta liga con estas mierdas y con estas historias porque aquí de lo único que tendríamos que hablar es de si el Barcelona juega bien el Madrid juega bien si vale la pena lo que ha hecho en el partido o deja de valer la pena lo que ha hecho en un partido y no está siempre con estas historias de los árbitros a mí ya me cansa no sé a ti Miguel a mí me cansa por cierto la Federación Española de Fútbol ya no sé es una de las noticias de la mañana no se puede personar porque consideran que no es perjudicada así es que al final estaba es parte o sea Negreira trabajaba para la Federación Española de Fútbol querido Miguel lo de la Federación es para la Federación tendría que haber una limpieza ahí tremenda y tendrían que haber unas elecciones como Dios manda y entrar gente que realmente valga la pena mira ayer estaba comentando Pedro Polo Parrado que Tebas quiere colocar y quién es Tebas para querer colocar a alguien o tener una cierta simpatía Alemán como presidente Mateo Alemán ya lo que faltaba o sea es que claro después de todas estas sospechas también con respecto a la Federación ahora poner ahí a Mateo Alemán que ojo y una persona de fútbol y tal un hombre de fútbol pero vamos no es prudente porque además se sabe que es amigo de Tebas es que todo canta mucho aparte luego como acaba de estar en el Barça y ahora va a ser presidente de la Federación después de todo lo que venimos no me jodas totalmente de acuerdo nadie está diciendo que Mateo Alemán no sea un hombre de fútbol yo incluso cuando se ha despedido del Barcelona o le han despedido o lo que sea he tenido buenas palabras como persona y como profesional ahora aquí en Barcelona le hemos ensalzado demasiado por parte de algunos cuando hemos visto operaciones como la de Griezmann que todavía a día de hoy no sabemos si los 20 millones bueno en principio eran 40 ahora eran 20 si ha llegado el Barcelona o no si ese dinero al final se lo ha quedado el Atlético de Madrid y ahora le paga yo a Félix o sea quiero decir es que no sabemos de la misa a la mitad y encima el nombre de Mateo Alemán por el medio que ahora quieran ponerlo en la Federación Española de Fútbol pues estoy contigo por mucho respeto que le pueda tener a este señor ahora no es el momento para que esta persona aparezca me imagino que si hay unas votaciones si hay unas elecciones querido Miguel habrá más gente que se presente vamos pero acuérdate del histórico de la Federación aquí luego solo se presenta uno o se presenta uno ¿quién es el señor Tebas para poner o quitar gente? y lo que tendría este señor es que marcharse a su casa a jugar al golf o donde le dé la gana si este hombre es un problema para el fútbol español hemos caído a la cuarta posición en las ligas importantes de Europa ¿qué tenemos que esperar? Hablas de Tebas Rubiales se equivocó en Sidney a su casa no hay vuelta de hoja y este señor se tiene que marchar también y Medina Cantalejo también el fútbol cuando sale el presidente en funciones del gobierno diciendo es que esto no puede ser se acabó y cosas de estas se acabó pero para todos pero escucha Antonio te estás metiendo con Tebas estoy absolutamente de acuerdo contigo pero resulta que ahora se lleva muy bien con la puerta porque hubo hay una comida y ha habido una serie de cosas de las que los madridistas los otros también seguramente los afirnos de otros equipos pero con la boca pequeña pero es que no se les escucha mucho no nos fiamos y es tras aquella comida y las buenas relaciones oye lo del plan de viabilidad y luego una serie de cosas que canta mucho bueno el asunto de la palanca que nunca se completó por la cual el Barça pudo inscribir a fichajes importantísimos el año pasado yo sigo diciendo que esta liga la pasada está bajo sospecha por eso o sea al final tú haces una palanca con un dinero ya comprometido y ese dinero te llega una parte te llega la parte solo para inscribirlos pero la otra parte no te llega y dices espera que voy a conseguir a otro un fondo alemán ahora el fondo alemán no les ha pagado a tiempo lo que les decía que le iba a pagar y ha tenido que avalarse el mismo la puerta oye de verdad como barcelonista te parece esto normal pues quien está permitiendo esos temas tío y es que ya en los canales madridistas ya no sabemos cómo decir exactamente de acuerdo y ya lo he dicho muchas veces es que como barcelonista no quiero ningún tipo de favor si el Barça tiene que ganar algo que sea con claridad en el terreno de juego y nos dejamos de historias yo no quiero ningún favor de Tebas ni de nadie estoy completamente de acuerdo con lo que acabas de decir Miguel esto que es el año pasado con la palanca aquella el señor Roures socios.com que vamos a poner un dinero que al final no lo ponen que ahora tienen que venir otros que tampoco lo han puesto hemos firmado 120 millones con un fondo alemán libero fútbol y con un socio chipriota no sé quién no sé cuánto y luego resulta que llega el 9 de septiembre no sé si mañana o pasado llegará ese dinero lo desconozco porque con la puerta ni pongo la mano en el juego porque no me voy a quemar más por él ni sé si eso es así o no pero lo que hemos visto hasta ahora es que los millones que iban a ponerse o se tendrían que haber puesto de la palanca del año pasado no están y eso la liga tendría que haberlo denunciado antes de lo que ha tenido que obligar al Barcelona este año a decir oye o pones ese dinero pero es que resulta que tampoco ha llegado a tiempo y ahora con 12 millones con un aval bancario lo arreglan absolutamente todo no sé me da la impresión de que de que antes era ponernos la soga en el cuello con la puerta te acordarás hace unos meses iban a por nosotros y ahora parece que cuando abrimos la puerta nos dicen hombre y nos ponen un lacito o sea ni una cosa ni la otra una cosa intermedia para que al final todo el mundo sea regido de la misma manera y nadie tenga ningún tipo de privilegio y te lo digo como profesional y por supuesto tardando aquí algunos y ya sabes a quien me refiero a todos estos satélites que constantemente están adorando al señor Laporta 120 millones y resulta que el último día insisto llega el dinero no mañana pasado pero ya me da igual que han tenido que avalar con un préstamo particular bancario o sea es que dices pero esto que es nos están tomando el pelo que coño está pasando aquí sabes que yo no me corto Miguel soy culé y voy a morir por mi Barça pero lo que nunca voy a hacer es negar la mayor porque no me han educado ni me han enseñado esas formas como otros que son capaces de negar a cualquiera con tal de salirse con la suya no no si no son las cosas claras hay que decirlas y a mi todo esto no me está gustando nada y no ha salido te vas a explicarlo no me gustan estas historias claro Barcelona no tendría que estar implicado en todas estas historias o ser sospechoso o estar en duda por parte de la gente es acojonante que el año pasado con una con una palanca de de Roures de Roures el dueño del cotarro de visual de la liga en España que no se que no se completa falta un dinero y te dicen espera un fondo alemán que lo que al final se hace oficial pero no llega ese dinero y todo se resuelve con un aval de la porta por el que tiene que pedir un préstamo y el año pasado igual con Koundé acuérdate es que claro pero es que es una locura entonces no sale Tebas a explicar algo tan chungo como eso pero vamos a ver Tebas solamente sale para hacer sálvalo sálvame deluxe pone ahora hablar de la gente de opinar oye que se meta a medio de comunicación que se abra un canal en Youtube pero presidente de la liga tendría que estar en otros menesteres y tendría que estar poniendo las cosas en su sitio y equilibrando todo para que todos los equipos se sientan a gustos y nadie se siente ni más ni menos esto que es hemos llegado al cuarto puesto de las ligas europeas yo soy presidente de la liga y de la vergüenza que me entra presento la dimisión y me voy digo señores hasta aquí hemos llegado miren pero cobre una pasta cobre una pasta pero escucha y aquí no dimite en este país no dimite nadie nadie lo de los 400.000 euros de Joao Félix no ha salido nadie del Barça a decir que esto no es así se lo han creído muchos o sea que está cobrando 400.000 es que es una cosa que es absolutamente imposible pero Miguel yo soy una persona justa el Barça tampoco tiene por qué salir cada dos por tres a desmentir cosas porque si tiene que desmentir todo lo que va saliendo habría que tener a un tío oficialmente a las 24 horas del día desmentiendo o no todas las cosas también le pasa mal también te digo una cosa también te digo una cosa no cuesta nada que el señor Laporta deje de mentirnos y diga las cosas como son cuando entró te lo he dicho mil veces que dijo y prometió transparencia y dijo que sabríamos que comisiones se llevarían cada representante ¿te acuerdas? esto no lo dice Antonio Ijarro lo dijo el señor Laporta eso está todo en la hemeroteca y dijo que íbamos a estar todos muy informados y que el tiempo de Bartomeu había terminado y una puñetera mierda el tiempo de Bartomeu ha sido empeorado en muchos conceptos y en muchas situaciones y no sabemos más de la vamos es que no sabemos pero no yo la gran mayoría de los buques insinia y de la gente que presume de conocer a Laporta y a la directiva no se enteran ahí hay uno que le llaman Gerard Romero que presume de llevarse bien con todos ellos y todas estas cosas el de la gorrita el que salta el que hace el cachondeo y tal y igual ese llegó a decir bienvenido Messi ya hemos fichado a Messi y dio y dio dio por hecho una cosa que era falsa que era mentira que era irreal y Messi estaba con su mujer en el sofá de su casa en París atendiendo a los medios del mundo deportivo y del sport y diciéndoles no yo no nunca hemos tenido realmente una oferta interesante para volver si eso hubiera ocurrido pues lo hubiéramos valorado pero no no había nada por que ir y aquel ya estaba diciendo a toda su audiencia todos estos que le siguen son todos laportistas la gran mayoría está entrando Messi solo le faltó decir está entrando por la puerta con la camiseta y del brazo de Laporta que vienen del botafumeiro le faltó decir eso o sea es que es muy fuerte y aquí en Barcelona hay muchos que se están comiendo lo que a algunos les interesa escuchar o quieren decir mejor dicho y esto no se puede consentir el Barcelona llega a un punto que hay que decir las cosas con transparencia desde siempre por supuesto hay que ser así pero hay que ser objetivos y decir ¿qué está pasando así? ¿qué es lo que está pasando aquí? que tú esa misma duda que tienes de esos 120 millones de lo del año pasado de Roses y Socio.com esas mismas preguntas que os hacéis los madridistas los sevillistas los bilbaínos y los donostiarras menos se las hacen pero sí culés también no las hacemos los de pro los de siempre ¿cómo quieres que estemos? y otra cosa es el patrimonio de Laporta vamos a ver es que ha habido un montón de de movimientos ahí muy extraños con el Piris a Javi este empezando por aquello por lo de Lewandowski y terminando por lo de Deco ah bueno espérate y lo de Jorge Méndez o sea ¿cómo se puede cocinar un fichaje con el de Joao Félix que le entrevista el Fabricio Romano este lo entrevista para encaminarlo y al final oye lo termina fichando el Barça bueno cedido y dices ¿de verdad? esto huele fatal y al final lo normal es como lo del pato de antes en el tema del patrimonio no te puedo decir porque no tengo ni puñetera idea pero es curioso es un dato yo soy una persona justa cuando una cosa no la conoces la dices yo no sé y además en el fondo es que no me importa el patrimonio que pueda tener el señor Laporta nunca me ha preocupado ni el de él ni el de Bartomeu ni el de ningún directivo de Barcelona pero bueno hay una cosa que está clara hace dos años y medio hasta altas horas de la mañana en una notaría céntrica de Barcelona estuvieron esperando a dos amigos el señor Elías y al señor Roures para que le avalara para ser presidente del Barcelona ¿o no recuerdas eso? sí, sí, sí bueno pues pues piensa si hace dos años y medio necesitó al señor Roures y al señor Elías para que le avalaran ahora sí que puede avalar por él mismo y otros directivos 12 millones pues se conoce que les debe ir muy bien y yo me alegro siempre y cuando sea todo correcto y sea todo legal yo me alegro de que las personas prosperen en esta vida no te creas que soy de esas personas que dicen este tío tiene pasta joder no, no, no en absoluto yo no le deseo mal a nadie si hay algo en esta vida que tengo ahora en los últimos años debe ser porque me he vuelto demasiado yo he sido joven y también he sido en parte visceral como todos y estas cosas el tiempo y la veteranía te va colocando en un sitio y te vas dando cuenta de las cosas y actúas y hablas de otra manera eso le va a pasar a todo ya está y yo ahora veo las cosas de forma de una forma muy clara y las veo con respeto respeto y con la educación que tengo que tener y no voy a decir nunca más de lo que se tenga que decir porque yo no voy a dar la cara por nadie de este tipo de personas la daré por mi familia por mis buenos amigos y por la gente que valga la pena pero por otras personas no la voy a dar eso ya lo he decidido hace muchísimos años y es así y claro que hay personas que tienen dudas y son dudas razonables con respecto a lo que está pasando en el Barcelona ¿qué te crees? que no me doy cuenta ¿qué te crees? que yo soy tonto o que yo me hago el tonto o que soy una persona que en un momento determinada pues dice no yo no estoy en el canal de YouTube para hacer el payaso y hacer el gilipollas y el payaso con todo mi respeto porque los payasos hacen un gran trabajo un gran profesor servicio a los niños yo no estoy aquí para hacer el gilipollas como algunos hacen yo no yo no estoy aquí para eso yo estoy para informar y para dar la cara y lo digo para dar la cara y siempre doy la cara en todos los sentidos algunos me han estado diciendo es que usted dijo que Mbappé iba a venir sí o este año o el que viene y el señor Florentino Pérez lo dijo en la calle hace unas semanas sí lo voy a fichar este año no el que viene o no te acuerdas no y además oye se ha ahorrado 300 y pico billones y yo me alegro yo a los fíjate me alegro primero porque no este este año porque así el Barça tiene opciones de poder ganar la liga porque en el momento venga Mbappé vamos a ver qué pasa porque estáis montando un equipazo que es de vamos una locura porque esta es otra es que el Madrid está peor que el año pasado perdón peor pues yo lo pienso que está algo peor lo único que puedes reprocharle al Madrid y al señor presidente Florentino Pérez es que no se haya dicho un 9 totalmente de acuerdo lo otro son lesiones y es mala suerte está claro a Courtois se le ha sustituido razonablemente bien con Kepa no lo puedes sustituir con otro o sea no había una cosa en el mercado ok Militao oye mira pues te quedan tres centrales cojonudos y uno tira su de uno de la cantera a ver qué va a hacer pero es que el hecho del año pasado tener a Benzema y este año no tenerlo no tener ningún sustituto porque José lo sustituye a Mariano pues no tiene sentido yo he sido muy crítico con eso bueno Mariano el año pasado no aportaba nada Asensio tampoco aportó mucho el año pasado bueno 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 Asensio Asensio hizo otros 10-11 gones joder te parecen pocos está muy bien y saliendo todos del banquillo te lo compro te lo compro lo de Asensio te lo puedo comprar Benzema no tuvo la mejor temporada del año pasado pero fue el máximo goleador del equipo sin ser el mejor sí pero no fue el jugador determinante de las anteriores claro que no pero ya hace goles entre Asensio y Benzema hicieron no tenemos datos aquí pero más de 30 goles más de 30 entre 30 y 40 goles hombre te compro te compro lo que acabas de decir de lo de Asensio pero te voy a decir una cosa estoy de acuerdo contigo en que el Madrid tendría que haber fichado un 9 eso es una cosa que es evidente eso está evidente a más no poder a más nosotros dijimos y tú sabes que es así que Harry Kane fue preguntado por él porque Ancelotti lo quería sí sí Ancelotti lo quería lo quería y al final se dejó pasar porque a mí se me llegó a decir por parte de gente muy cercana al Real Madrid que ellos su filosofía no es fichar jugadores de tantos años por tanto dinero que ellos prefieren gente joven y tal y hay que respetarlo puede ser una equivocación o no pero yo te digo que hay que respetarlo y de hecho ahí tienes a los Chuameni a los Camavinga a Bellinger y compañía que están haciendo un centro del campo del Madrid es brutal con el tiempo y que con muy pocos retoques en unos años vais a tener una plantilla espectacular con Mbappé que llegue el año que viene si viene Davis que a mí me dicen que sí y en un momento determinado el Arda Buller este resulta que lo que se le ha visto en los entrenamientos luego en el campo resulta que es un chaval que tiene una proyección brutal cuidado cuidado con lo que hay y te digo una cosa el Madrid ha empezado con más goles que el año pasado sí pero que no se puede confiar en que Bellingham vaya a hacer los goles de un delantero centro que esto es lo que no puede ser es que los va a hacer es que es un bestia me van a perdonar los madridistas por esta palabra es un bestia pero ojalá Antonio ojalá yo soy el primer interesado pero es que Bellingham no va a hacer yo no estoy interesado en que marquéis goles ni seáis los mejores quiero que sea lo Arsa claro claro pero tengo que reconocer que ese tío es un bestia si yo le he pedido al Barcelona hace muchos años que este tío fuera controlador si yo hace ya años he conocido a Bellingham y ya sabíamos de él pasa que el Barça económicamente desde hace años precisamente no puede comprar ni 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 no puede tiene que venir la gente a coste cero pero ya eso es otra historia porque yo tampoco me creo que vengan a coste cero cobran una pasta todos los años y no sabemos si hay hasta prima de fichaje pero vamos a ver hemos conocido hemos conocido la prima de fichaje de Gundogan la hemos conocido no se ha hablado algo de esto no ni de otros jugadores pero que este tío ha venido gratis o sea que no se puede entender vienen por el amor al Barcelona claro y yo no me lo creo un profesional por mucho que quiera venir un equipo antes de todo mira su nivel económico y particular y familiar claro no me van a sacar de ahí por eso cuando uno sale y dice oh Félix va a cobrar 400.000 euros en el Barça dices pues nada pues perfecto como decían los hermanos más 400.000 euros y dos huevos duros y por supuesto que también esté acompañado en esas cenas o comidas con el señor presidente en el vía Benetton o en el Botacumeiro con eso ya me conformo soy yo Félix y soy así ¿qué le voy a hacer? le paga con eso y con dos cenas ahí en los en los restaurantes de Modena Barcelona por favor por favor eso no se lo cree absolutamente nadie hombre ya te digo que ayer Parrado ya dijo que la liga parece ser que ha oficialmente que son 8 millones netos mira aquí 8 millones 8 millones netos vale y entonces eso cuadra en la masa salarial vamos a ver si nos han estado diciendo que son 400.000 para que cuadre la masa salarial del Barça y ahora van a ser no lo sé dices tú que dice Parrado 8 millones netos netos lo dijo por la noche pero es que netos 8 millones netos son 16 brutos claro pues que más que lo que cobra en el Atlético te vuelvo a repetir Miguel por favor escucha lo que te voy a decir que un tío que está cobrando 9 millones netos en el Atlético de Madrid no va a pasar por 400.000 euros ni por 9 millones es que eso no se lo cree nadie es que no se lo cree nadie no se lo cree nadie ¿por qué? ¿por qué? porque además es que la liga si eso fuera así oye Miguel si eso fuera así yo entiendo que la liga tuviera que entrar a saco para saber qué coño está pasando porque tú sabes que ha habido jugadores que estaban cobrando unas cantidades y luego iban a cobrar menos y han sido investigados por la liga y algunos no les han dejado fichar o es mentira sí sí es así es así entonces vamos a dejar ya de decir es que aquí aquí de verdad esto parece mira me encanta Cataluña me encanta Barcelona me encanta esta tierra estoy enamorado y además estoy feliz aquí aunque soy alicantino borracho y fino y nunca renegaré de mi ciudad de la mayor terrestre del Monquers Alacant Alicante pero ya está bien aquí algunos viven en Narnia coño permanentemente nubes de chuches y de colores y jijí jajá jujú jají pero vamos a ver vamos a ser realistas ¿qué es esto? me encanta que un barcelorista reconozca la Narnia sí pero yo digo esto y luego me ponen a parir y me dicen absolutamente de todo en el fondo soy gilipollas porque me dejo entro al ring con todas estas estos especímenes que hay de satélites y de gente rara que vamos que en fin ¿qué quieres que te diga hijo? ¿qué quieres que te diga? tengo que estar toreando con gente que no tiene no tiene ni talla de educación ni valores ni principios solo sale sale un tío con el pelo blanco un tío con el pelo rosa otro amarillo eso va cambiando y sale por ahí como si estuviera y luego sale el otro el de León y una serie de gente y dices ¿pero cómo esta gente le puede seguir? ¿cómo le pueden seguir a estos? y aquí uno que se está dejando absolutamente todo la cara y lo que haga falta y le pegan por todas partes y resulta este es mi culé este es madridista oye como si fuera una deshonra ser madridista porque a mí no me están llamando ninguna palabra de esas raras me están llamando madridista que para mí no es ninguna deshonra oye mi padre era madridista en paz descanse y lo he respetado toda la vida y él me respetó a mí como culé y recuerdo que hemos visto Barça en Madrid en casa y jamás me ha dicho vaya no sé qué vaya mierda eso no es así no siempre ha estado mirando el partido y yo mirando el partido y hemos respetado y a lo mejor hemos comentado cualquier cosa y ya está pero con educación y con clase y aquí hay algunos es que yo y toda esta esta gente ¿quién coño es? ¿con quién han empatado en su puñetera vida en esto de los medios de comunicación? ¿quiénes son? es que hijarra es que no sé qué hasta ponen en duda que haya trabajado con José María García 13 años en Antena 3 oiga José María García estaba en Madrid y yo estaba en Alicante con mi jefe Vicente Crespo pero hemos visto a José María muchas veces y he entrado durante muchísimos años en Super García y yo estaba en Alicante todas las noches con José María y eso es demostrable porque está ahí en la hemeroteca de verdad a veces da ganas de decir te tiros todos a la mierda claro soy sincero de verdad a veces da ganas de mandarlo todo a la mierda totalmente pero yo aquí pero yo aquí haciendo el gilipollas intentando jugármela con información con esto y lo otro y encima el desprestigio y los cuatro tontos del culo estos que están ahí haciendo el gilipollas pero esto ¿qué es? es verdad coño soy sincero no quieres sincero totalmente vamos me encanta me encanta y además yo creo que es un gran final este y para y ya que has nombrado a José María García te voy a despedir con un don Antonio Guijarro muchísimas 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 gracias ¿te acuerdas? ¿no? que hablabas este es para mí junto con Parrado son dos periodistas de pura cepa y todos mis respetos de hecho estoy colaborando ahora con Parrado que le tengo un garillo y un aprecio y un respeto profesional espectacular son para mí no porque haya trabajado con ellos bajo su dirección porque cuando tú trabajas en Antena 3 la dirección no la marcaba Vicente Crespo la marcaba desde Madrid para todos los Antena 3 para todas las Antena 3 de toda España José María García que nadie lo tenga en duda y he tenido la suerte de trabajar con ese escudo de José María García con un gran profesional como Vicente Crespo y luego tener la suerte de encontrarme por el camino a Pedro Pablo Parrado dos tipos que hacen información deportiva que hacen información deportiva y no las mierdas que hoy en día se escuchan por ahí las bajofias y las tonterías y gilipolleces que escuchamos de vez en cuando oye este final es apoteósico te van a seguir dando caña que tú tienes las espaldas anchas como diría José María García te gusta YouTube te gustaba querido Miguel ya he tomado una determinación hace tiempo y el que se pase tres pueblos lo llevo al juzgado y se acabó o pasa de él no escucha he puesto una denuncia ya y estoy por la segunda estoy por la segunda el tío que blasfeme mienta y falser sobre sobre mí no voy a perder más el tiempo me voy directamente juzgado ya está contigo he hecho una excepción porque hace ya un mes y pico que no hablamos y no hemos comentado todo esto pero ya sabes que yo voy a dejar de hablar de estas de estas personas que alguno escucha alguno no tiene ni vergüenza para monetizar pone a su hijo en el canal con una careta del fantasma de la ópera te ríes no yo te digo una cosa yo lo veo hasta es que es algo yo como padre no haría eso con un hijo con mis sobrinos por ejemplo jamás haría eso jamás haría eso poner a mi hijo con una careta ahí en fin ¿qué quieres que te diga? terrible aquí hay un montón de casposos y de gente que dice que ser del Barcelona que se las da de barcelonista y se pone detrás se cuelga camisetas del Barcelona y cosas de estas y no son del Barcelona la mayoría están para monetizar estos sí que monetizan y lo único que les interesa es monetizar porque están haciendo el ridículo y el tiempo les va a dejar retratados a la mayoría y los va a dejar en el ridículo pero siguen ahí y con todo lo que va a pasar Antonio que te mando un abrazo muy grande tío ha sido un placer a ti ya Ramón yo tío ya tengo mi traje de impermeable yo todavía no me he comprado me resbala como la fe que tenéis vosotros oye que no pasa nada que hay que ser felices y hay que ser respetuosos con el prójimo con las personas y hay que respetar a todo el mundo aunque otros no te respeten y ya está no pasa nada como siempre Emil ha sido me lo paso contigo de cojones aunque seas del Madrid tío alguno no lo entiende pero yo tengo la fortuna de llevarme bien con la gente de Madrid porque respeto al Real Madrid y me lo paso contigo de puñetera madre de cojones pues lo mismo tío con el con el barcelonismo sensato que sois pocos pero que hay esperanza todavía ahí y nada como siempre un placer que te vea muy bien Antonio un abrazo muy grande tío nos vemos pronto hasta la próxima semana vamos a ver si recuperamos ya los vídeos un abrazo Miguel chao hasta luego chao chao